Tres viernes de abril, el 8, el 15 y el 22 de abril, vamos a hacer una proyección de cortometrajes de Eurochannel. En esta oportunidad, contamos con la colaboración de Eurochannel por los cortos y lo haremos en la cooperativa, en la COISPU, en homenaje a los 40 años que cumple la COISPU y que también colabora con nosotros, con la sala. Así que, bueno, es a las 21 y 30. Son Eurochannel, una de las actividades, porque son películas, es un canal europeo, que pasa todo material europeo. En este caso son cortometrajes, el séptimo tour que hace de estos cortometrajes. Nosotros, Marco Juárez, va a ser la primera vez. Y como te decía, el tema es la familia, mi querida familia se llama, son cortos de distintos países, no sé si querés que te los nombres, Reino Unido, se llama por su bien. De Francia, gracias, Marcus. De Eslovenia, niños. De Italia, feliz cumpleaños, que es el que yo vi, que es hermoso. De Bélgica, Julia. Y Austria, retrato de familia. El otro viernes va a haber otro, con el mismo tema de la familia, pero de otros países, siempre europeos. Bueno, y en este caso, Laura, ya Raquel nos daba la programación del primer viernes, pero esto se va a reiterar, como decía ella recién. Esto se va a reiterar dos viernes más, el viernes 15 y 22 de abril, con otros dos programas, con cortos completamente diferentes, siempre manteniendo el eje, el tema central, que es la familia en este caso. La propuesta viene completa, como está ocurriendo en otras ciudades, porque sabemos, lo he visto a través de las redes sociales, que en Rosario le están dando mucha difusión también a esta propuesta de la Alianza y de Eurochannel. Sí, la propuesta original son ocho programas, en realidad, de cortos. Nosotros en esta oportunidad elegimos tres, y bueno, en un futuro quizás, si esto va bien, podemos hacer otros tres programas más adelante. ¿Viene con entrada libre y gratuita la proyección de estos cortos? Sí, 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 la entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados a llegarse y disfrutar de estos cortos europeos. ¿Requieren algún tipo de retiro de invitación por el cupo de la sala o calculan que van a estar bien con la cantidad de gente y el lugar? No, no, la verdad que ni se nos había ocurrido cupo de invitación, no. Pienso que vamos a estar bien, bueno, y ojalá esté lleno y que haya alguien parado así. Ojalá, sería un éxito de convocatoria. Sería un éxito comentarle después a los de Eurochannel, porque ellos piden como, bueno, un comentario, una devolución de cómo anduve, decirles, había gente parada. Bien, entonces, desde este viernes, durante tres viernes, en la COISPU 21 a 30 horas, invitados por la Alianza Francesa. Exactamente, el tema, la familia, pero son distintos aspectos de la familia, alguno puede ser cómico, otro dramático, bueno. Y quería agregar que, por ejemplo, los de este viernes, en total dura una hora, todos los cortos, y sí, porque son cortos. Sí, bueno, pero hay cortos de 15 también, ¿eh? Sí, debe haber alguno, pero lo que pasa es que hay uno de 5 después. Sí, sí, sí.